El próximo día lunes tenemos ya el proceso de inscripción para segundos y terceros grados y el día martes para primeros grados, pero todavía estamos nosotros promoviendo la inscripción a nuestra institución, el que guste ser abejorro, pues aquí lo esperamos. La aventura de ser abejorro siempre es importante, ¿por qué? Porque esta escuela les ofrece la participación en la banda, la participación deportiva, la participación académica, dancística, teatral y diferentes actividades, tanto culturales, artísticas, deportivas, académicas, que siempre son muy importantes para nosotros. Este ciclo escolar, precisamente, el día viernes tuve la invitación de los exalumnos que están en Chapingo, el presidente de los poblanos en Chapingo es abejorro, es exalumno de aquí de la técnica y nos hizo favor de invitarnos a darle la fiesta de bienvenida a los jóvenes de nuevo ingreso, que de aquí de nuestra escuela fueron 15 que ingresaron a Chapingo, que es un grupo bastante importante. Tú sabes que ingresar una sola persona a Chapingo simplemente, pues hay veces una odisea, y nosotros, pues haber logrado el ingreso, el acceso por examen de selección 15, pues es algo bastante importante. Claro, claro, ellos tienen, sobre todo nosotros ofrecemos una beca asistencial, ¿verdad?, alimentación gratuita, su educación, hospedaje igualmente gratuito, ¿verdad?, que es la alimentación, el hospedaje y su pre, ¿sí? Y bueno, pues garantizarles a ellos que pueden tener una educación de calidad con nosotros, ¿no? Nosotros estamos, pues compitiendo dentro de las mejores escuelas en el Estado y en el país, en las pruebas de enlace, en las pruebas de escuelas secundarias técnicas en el país, como, pues, de los mejores resultados en el país, en el último examen de la prueba de enlace que se hizo el año pasado, nosotros tuvimos el primer lugar en escuelas secundarias técnicas. Entonces, bueno, pues estamos, estamos compitiendo, hay compromiso, hay compromiso educativo y tan lo hay, bueno, pues que todavía ahorita la hora que estamos en la tarde y los compañeros siguen trabajando desde las 9 de la mañana en el curso para, en el taller del CT, ¿verdad?, del Consejo Técnico Escolar. Bueno, lo que pasa es que el público está confundido y está mal informado, ¿no? ¿Por qué digo yo que está confundido y está mal informado? Porque ellos piensan que nuestra escuela es para chicos que son problemas conductuales y que son niños, jóvenes, reprobados y que con cualquier nivel académico pueden ingresar. No, pues yo quiero hacer la aclaración, ¿no? Aquí en nuestra escuela ingresan a segundo y terceros grados jóvenes que tengan promedio mínimo de 8 y ninguna materia reprobada para empezar y sustentar un examen que nosotros les aplicamos. Los jóvenes que ingresan a primeros grados deben de sustentar su examen a primeros grados, venir con un promedio mínimo de 8 de su primaria y aprobar, pues, el examen que nosotros les aplicamos. Y si no es así, pues no tienen derecho a la beca, ¿no? No tienen derecho al acceso. Entonces, pues, ahí es donde muchos de las personas del público, con todo respeto, pues están equívocos, ¿verdad? Porque nosotros iniciamos actividades escolares desde 6 de la mañana con un pase de revista, clases desde las 7.30 de la mañana a las 7 de la noche. Nosotros tenemos una carga académica de 50 horas a la semana, que eso solamente lo tiene Corea, lo tiene Finlandia, lo tienen algunos países muy desarrollados en el mundo, ¿no? Y, bueno, pues aquí en México, de las únicas escuelas que tienen, afortunadamente, que tienen una carga académica de 50 horas a la semana, pues somos nosotros, ¿no? Programadas en horario, sistematizadas, bajo la asistencia y dirigidas con sus profesores y demás, ¿no? Más aparte, las horas de estudio dirigido por la noche después de la cena, porque nosotros, después de la cena, hacemos las actividades artísticas, culturales y demás, para que ellos no pierdan clases. No porque tú seas un buen declamador, ya vas a perder la clase de español para hacer declamación. No, eso lo haces extraescolar, porque es un trabajo extraescolar. Igualmente, nuestros atletas, nuestros atletas empiezan a entrenar de 5 a 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, pero, obviamente, en los márgenes de tiempo que no pierdan ellos. Los resultados están, ¿verdad? Porque, bueno, a lo mejor podríamos decir, alteramos alguna situación o demás, pero, pues, alterar un examen de Chapingo, alterar un examen de UAP, pues eso es que imposible, porque está fuera de nuestro alcance totalmente, ¿verdad? Y tener excelentes resultados en esos tipos de exámenes, que no son exámenes tan sencillos, que requieren del verdadero conocimiento científico de los muchachos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos comprobar y corroborar, pues, la calidad académica de nuestra escuela, y que es lo que nosotros ofrecemos a todos nuestros jóvenes. ¡Gracias!